La política, en cierto sentido, siempre ha sido una estafa. El votante, insistiendo en su creencia y en un orden superior, se atiende a su religión que promete otra, mejor vida, y defiende apasionadamente la ilusión de que los hombres que él escoge para dirigirle son de una naturaleza más exquisita que la suya propia. Ha sido tradicional que el político de éxito haga honor a esta ilusión, particularmente si quiere ser presidente. Que exista una diferencia entre el individuo y su imagen es naturaleza humana. Que la diferencia sea exagerada y explotada electrónicamente es lo que quiero explicar hoy. La publicidad, en muchos aspectos, es una estafa también. La gente no necesita automóviles nuevos cada dos años. La televisión de plasma aporta poco enriquecimiento de la experiencia humana. Un largo de vestido mayor o menor no repercute en la expansión de conocimiento ni incrementa la capacidad de amar. Y no sorprende entonces que políticos y publicistas se hayan descubierto unos a otros. Y una vez que reconocieron que el ciudadano, más que votar a un candidato hace como una compra psicológica de él, comenzaron a trabajar juntos. Y no resulta asombroso entonces que la publicidad haya supuesto una modificación del mismísimo concepto de verdad. En su novela, El mundo feliz de Aldous Huxley, postuló la aplicación universal de una droga para la manipulación de pueblo que llamó Soma. ¿Quién hubiera sospechado que llegaría en forma de televisión? La televisión, de hecho, ha otorgado un estatus a las celebridades que pocos hombres verdaderos alcanzan. ¿Y qué es la celebridad sino el último pseudo acontecimiento humano fabricado expresamente para satisfacer nuestras exageradas esperanzas de grandeza? Este es el último éxito del siglo XXI en su persecución de la ilusión. Se ha hecho un molde nuevo de forma que los modelos humanos vendibles, es decir, errores modernos, pudieron ser producidos en masa para satisfacer al mercado y sin el más mínimo impedimento. Las características que ahora comúnmente convierten en un hombre o una mujer en una marca nacionalmente anunciada es, de hecho, una nueva categoría del vacío humano. Hace medio siglo o más, de hecho, en su libro La Imagen, Daniel Burstyn argumentó que la revolución gráfica en el periodismo había separado la fama de la grandeza que requiere un periodo de gestación en el cual se realizaron grandes hazañas. Esta ruptura aceleró la caída de la fama hacia mera notoriedad que es muy plástica y muy perecedora. Y aquí es donde hago mis predicciones para las elecciones de la presidencia de Estados Unidos 2020. Los demócratas van a perder las elecciones porque todavía no saben cómo usar la televisión. Como en la última campaña de Hillary Clinton, se puede culpar a la televisión de todas las causas de los errores. Dirán que fue el maquillaje y la iluminación, pero sus problemas están mucho más arraigados que eso. Sus problemas son ellos mismos. No tanto su lenguaje, sino los hombres y mujeres que son. La Cámara lo habrá representado claramente. ¿Qué deben hacer ambos grupos políticos dirigentes para convencer al electorado estúpido de la validez de su imagen? Bueno, presente ideales, cosas a las que la gente aspira, cosas con las que las personas necesitan identificarse. El ganador de 2020 necesita reinventar cómo se pronuncian los discursos. Necesitan volver a la audiencia en un caledoscopio de impresiones. Esto es tridimensional. Esto, de hecho, puede ser la clave en volver a la audiencia, atraerla, entrelazarla. La respuesta debe ser a la imagen, no al candidato. No es lo que se esconde, sino lo que se proyecta. Y llevarlo un paso más allá no es lo que ellos proyectan, sino lo que el votante estúpido percibe. No es el hombre que ellos tienen que cambiar, sino más bien la impresión recibida. Y esta impresión a menudo depende más del medio y de su uso que da la impresión que el candidato causa por sí mismo. La televisión en color es mucho más tridimensional que la prensa escrita en blanco y negro. La prensa escrita en blanco y negro no puede competir con la imagen viva. Una imagen en blanco y negro es de baja definición y el espectador tiende a concentrarse en algunas de las cosas principales y deja que su mente llene el resto. En color, el ojo percibe los otros detalles. En blanco y negro, la mente tiene que reinar el color para traducir de la imagen en blanco y negro al mundo tal como nuestro ojo lo percibe, es decir, a todo color. Bueno, recordamos el drama mejor en blanco y negro, aunque los colores realzan mucho más la figura humana. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos políticos prácticos? De alguna manera, hablamos al mismo tiempo a dos generaciones bastante diferentes condicionadas. La visual, analógica, lineal generación más vieja y la auditiva, digital, táctil, difusa, generación más joven. Miles de jóvenes seguidores de partidos que quieren que su representante sea presidente para tenerlo en la pantalla de televisión y pasar los dedos por la imagen de su cabello. Los que están condicionados de forma auditiva, táctil, son más emocionales, más tribales. Para ellos, la información es una colección, un asemblaje de impresiones fortuitas. Y todo esto es especialmente perteniente, quizá incluso a una generación más vieja, en un momento en el que la gente no está intensivamente concentrada en la política. La razón es que un alto grado de disciplina, de concentración, la impresión es mucho más fácil. La razón empuja al espectador, demanda que él esté de acuerdo o no. La impresión lo puede envolver, lo invita sin hacer una demanda intelectual o sin requerir su energía intelectual. Porque para la mayoría de la gente, este es el trabajo más difícil de todo. Pensar es duro, pensar profundamente es más duro aún. Sentir es fácil, así que la mayoría de los asnos votantes optará por sentir. Si tiene la posibilidad de elegir, de hecho, cuando la mayoría de la gente dice yo pienso, estarían siendo mucho más precisas si dijera yo siento. Hoy, la política es la televisión. Aquellos que la usan bien son los que apelan a los sentimientos, acumularán generalmente los votos. Hoy, el ambiente de la televisión nos hace retroceder a algo como el antiguo equilibrio tribal de los sentidos. Esto es lo que los publicistas debían de querer decir cuando empezaron a hablar del mundo transformándose en una aldea global. El sentido del oído es una vez más dominante. La gente que obtiene su información auditivamente es más dependiente de lo que se dice y recibe el argumento de la dimensión extra de la inflexión. La cubierta emocional que la voz puede dar, pero la palabra impresa no. El impulso nivelador de la democracia es servido por la poderosa, aunque voluble, maquinaria de elevación de dicho régimen político a través de la publicidad. Los estadounidenses no son una excepción. Quieren la realeza de su propio hacer o deshacer. Esto está incrementándose en la misma medida que el negocio del gobierno se vuelve aún más incomprensible para el votante medio. Esta fe no se logró por la razón. Se ganó por carisma, por un sentir de la confianza que no puede ser discutida ni razonada. Las palabras son importantes, pero menos por lo que realmente dicen que por el sentido que transmiten por la impresión que causan. La mayoría de las celebridades, entre comillas, políticas, parecen haber entendido que para ellos la vida es un constante juego de manos, porque todo el mundo, y más en nuestra cultura basura, se apropia de conceptos profundos para fines superficiales. El mundo que hemos estado escudriando está de algún modo más allá de lo bueno y malo. Es un mundo de sentimentalismo, de maquillaje, de gente que está dispuesta a ramar una lágrima momentos antes de una interrupción comercial. Y entonces regresa con inspiradoras visiones de una vida en familia instantes antes de que acabe el programa. Por consiguiente, la imagen de la televisión de hoy ha llegado a ser tan real para una ama de casa como de su esposo de carne y hueso. La verdad se ha retrocedido una diversión maleable, un ideal que se administra en dosis cada vez más pequeñas, un bien intercambiable de la vida real y la ficción, en que el telón, antes que después, caerá con estruendo. Gracias y hasta la semana próxima.